Esta chica se encuentra en una situación difícil que le ha demostrado lo joven y atractiva que es, lo que hace que todos en su nuevo hogar quieran aprovecharse de ella. La película comienza con una chica llamada Ana, alguien que le encantaba practicar con su violonchelo en su habitación. Sin embargo, su padrastro ebrio hace actos de presencia e intenta aprovecharse de ella como de costumbre. Ana al tratar de defenderse accidentalmente lo arroja haciendo que se lastime gravemente y pierda la vida. La joven es arrestada por homicidio y una vez en su juicio, esta insiste en que es inocente, ya que solo intentaba defenderse de su padrastro. Sin embargo, su madre no le cree para nada y exige que se haga justicia, por lo que Ana es sentenciada a nueve años de prisión en una corrección juvenil. En su primer día como prisionera, el director del penal se presenta y les pide que cumplan las órdenes de los oficiales para después ser llevadas a sus nuevas celdas. Aquí dentro conoce a su compañera Ginny. En la primera noche con su nueva compañera, Ginny se comienza a tu complacer mientras la veía dormir. Al día siguiente, una de las prisioneras se le acerca y se presenta como Cody, diciéndole que debe de tener cuidado porque las chicas bonitas no duran mucho en ese lugar, por lo que le propone unirse a su pandilla y a cambio recibirá protección. Sin embargo, Ana rechaza su propuesta y más tarde Cody nuevamente se acerca y reitera su invitación. Pero de nuevo la chica se niega a unirse a ellas, y esto provoca que después reciba una paliza por todas las de su banda, provocando que sea llevada a la enfermería. Mientras la doctora la revisa, le pide tener cuidado ya que había notado que esta era diferente a las demás. La doctora le recomienda hacerle una visita al director para que la ayude, pero una vez allí, este le responde que por su expediente puede saber que ella siempre fue una chica de buenas notas y experta tocando el violonchelo, lo que le puede servir para un concurso de talentos que hay cada año en el penal. Este también añade que puede darle protección especial si ella se encarga de complacerlo, pero Ana se niega absolutamente y abandona la oficina. En la celda, Ginny consuela a Ana pero lo hace de una manera sumamente extraña, llegando a ponerse bastante cariñosa. Cuando Ana va a clases, notamos que una reclusa en especial no le quita la vista de encima. Una vez llegue el receso, esta misma se dirige hacia ella y la amenaza, por lo que Ana piensa que lo mejor es ir a hablar con Cody para aceptar su trato. Sin embargo, cuando Ana intenta hablar con ella, una de sus compañeras le dice que se largue, pero como la chica no piensa aceptar eso, ambas comienzan a pelear hasta que seguridad llega y las separa. Cuando Cody habla con Ana, le cuenta que sabe cuál fue la verdadera razón por la que fue enviada a correccional. Estando ya adentro, le dice que para que sea parte de su banda, tendrá que golpear a la chica que la había amenazado en el recreo. Es así que Ana llega entrando en donde estaba la otra chica, armando una fuerte discusión mientras Cody grababa todo. Al mismo tiempo, llega seguridad y por los problemas causados, Ana es enviada a una especie de calabozo, en donde tienen que estar sin ninguna prenda en su cuerpo. Al cabo de unos días, Ana es llevada de nuevo donde su director Frank, quien le dice que si hubiera aceptado su trato, nada de esto le hubiera pasado. Así que nuevamente le pido lo mismo si no quiere volver allí, por lo que Ana no tiene más opción que aceptar. Más tarde, esta es tatuada para ser parte del grupo de Cody. Y aquí esta le dice a las demás chicas que le den un momento a solas. Ana le cuenta a ella que toca el violonchelo, y eso era lo único que las relajaba cuando su padrastro la fastidiaba. Durante este momento de tranquilidad, ambas se ponen cariñosas y terminan haciendo lo que todos pensamos. Momentos más tarde, la madre de Ana llega a la correccional, y es aquí donde Ana se da cuenta que su madre aún sigue creyendo que es culpable, diciéndole que su padrastro se hizo cargo de ellas. Sin embargo, Ana le reclama, diciéndole que ella sabía todo lo que el padrastro le hacía y nunca hizo nada. Debido a esto, su madre le dice que ella merece estar en donde está, y claramente esto deja tan destrozada emocionalmente a la joven que le pide a su madre que no vuelva a visitarla. Cuando Ana regresa con su grupo, la mujer con la que se peleó se acercaba con un objeto afilado, por lo que ambos grupos pelean y como Ana está desatada, nuevamente es llevada con Frank, el cual le invita a tomar sustancias ilícitas. En el proceso, le dice a Ana que se metió en serios problemas, así que le propone que lo vuelva a hacer con él para que olvide el incidente de la pelea. Como Ana no estaba en sus casillas, cuando llega a su celda, golpea a Ginny. Así que cuando la seguridad se da cuenta de esto, nuevamente la llevan con el director, quien se aprovecha de la chica. Debido a esto, Ana va a buscar consuelo en Cody y ambas terminan peleándose. Después, Ana se mete más al mundo de las sustancias ilícitas con otra chica. Así como Cody ve esto, va a reclamarle porque se está destruyendo la vida. Pero Ana decide no hacerle caso, escupiéndole la cara, acto que hace que sea sacada de su grupo. Al saber esto, la acosadora va con Ana para darle una paliza, y al ver que su vida va de mal en peor, se adentra cada vez más al mundo de las sustancias. Pese a que Ginny le aconseja que vaya con un especialista, Ana se niega, y cuando sale de su celda, va a buscar a la chica que siempre la molesta para darle su merecido. Aquí el problema se hace tan grande que incluso los policías salen afectados, por lo que la seguridad especial llega para detener el problema y nuevamente Ana es enviada al calabozo. Sin embargo, Frank la saca de dicho lugar para enviarla a su celda. Nuevamente, Cody va con ella para reclamarle por los problemas en los que se está metiendo. Aunque Ana sigue sin hacerle caso, y pese a que Ginny también trata de detenerla, no lo consigue. Por tal motivo, Cody vuelve a ir con ella, diciéndole que esta será la última vez que tratará de ayudarla, porque de lo contrario habrán graves consecuencias. Ana al escuchar esto se vuelve totalmente loca y grita diciéndole a un policía que si se le acerca a ella se quitaría la vida. Justo en ese momento, Frank llega para decirle a Ana que puede hacer que todo se resuelva de manera simple, y como Ana se descuida, el policía logra atraparla para que no haya una tragedia, haciendo que Frank sea dañado en el proceso, por lo que Ana es enviada nuevamente al calabozo. Después de unas horas, los guardias le trajeron comida y la acompañaron hasta la ducha. Ana intentaba hablar con uno de ellos mientras se bañaba, pero este le ordenó que se callara. Más tarde la llevaron nuevamente al calabozo, y esta, al no aguantar la presión, rompe la bandeja en donde le llevaban la comida y se autolesiona. Afortunadamente un guardia la ve, así que la salva, y esta vez Ana es llevada al psiquiatra y luego a la enfermería. Es aquí donde la enfermera Jane le dice que debería comportarse mejor para poder salir en dos o tres años, pero Ana parece no darle mucha importancia a lo que dijo. Al cabo de unos días, la madre de Ana la vuelve a visitar para disculparse, y decirle que ella es la que merece estar ahí en vez de su hija, aclarando que le dirá la verdad a todos para que salga de la correccional. Momentos después, Ana vuelve a ir con el director, y aquí este le dice que debido a la marca que le quedó en el rostro, pensaba enviarla a un lugar más lejos y peligroso, pero es aquí donde Ana le ofrece su cuerpo a cambio de que no lo haga. Ya en su celda, la joven opta por borrarse el tatuaje que el grupo de Cody le había hecho, y notamos que la vida de Ana continúa siendo un infierno, pues todas las chicas no paraban de molestarla. Por la noche, Ana es llevada con Frank, quien estaba acompañado de un violonchelo, diciéndole a la chica que quiere que practique para el concurso de talentos de la correccional. Es así que Ana se pone a tocar dicho instrumento. Al día siguiente, a la joven le llega un mensaje en el que la amenazan, y resulta que fue de parte del grupo de Cody por quitarse el tatuaje. Así que al cabo de un rato, el grupo cumple con lo que dijo y la deja malherida. Nuevamente, es llevada a la enfermería, en donde Frank le dice que se encargará del problema para consolarla. Al ver la situación en la que está, Ana decide contarle lo que le pasa a la enfermera, y ésta le cuenta que su cuñado trabaja para el gobernador, así que con eso pueden hacer que el director caiga. Pero lo que éstas no sabían es que Frank estaba escuchando toda la conversación. Inesperadamente, mientras la enfermera estaba bajando por unas escaleras, es atacada por unas reclusas, aunque afortunadamente los guardias logran salvarla. Así que ésta va a la oficina del director para preguntarle si lo que le pasó tiene algo que ver con él, y al mismo tiempo le confiesa que Ana le contó cosas sobre éste mismo. Aunque Frank la trata con total indiferencia, asumiendo que él no tiene nada que ver. La enfermera se marcha a su estadio, al instante el director hace una llamada para que acaben con la vida de Jane de una vez por todas. Más tarde, la enfermera es hallada sin vida y Ana presencia todo esto, yendo luego a la oficina del director, donde éste le dice que seguramente ya sabe quién fue la responsable de la pérdida de Jane, dando a entender que esa persona fue Cody, y confesando al mismo tiempo que los rumores dicen que Ana será la siguiente. Cuando llega el día del concurso, Ana toca su violonchelo, dejando a todo el público asombrado. Una vez a solas, Frank la felicita, pero nuevamente empieza a propasarse con la chica, aunque también le cuenta que le consiguió una audiencia para tener libertad condicional. Y efectivamente es así, ya que tiempo después le llega una carta de dicha audiencia. Ana le explica a Ginny sobre la audiencia que le prometió el director, pero ella le dice que no debería confiar en él porque sabe manipular y traicionar a todas. Y esta, con temor a ser traicionada, decide pedirle ayuda a Cody para deshacerse del director. Y ya en la celda, Cody le da un teléfono para que sí pueda grabar a Frank y finalmente destruirlo. Una vez en la oficina, Ana logra grabar todas las cosas que le hizo este depravado sin que se diera cuenta. Al día siguiente, llega el momento de la audiencia para que Ana pueda salir en libertad condicional. Frank empieza diciéndole a los jueces que es una estupenda chica, pero es aquí donde este la traiciona, diciéndoles que tiene serios problemas por faltar a la autoridad. Debido a esto, los jueces toman la decisión de no darles su libertad condicional. Lo que Frank no sabía es que Ana tenía evidencia contra él, procediendo a enseñar la grabación de las cosas que le hizo en su oficina. Es así que Frank es detenido y abucheado por todas las reclusas. Por último, Ana vuelve a la audiencia en donde los jueces se disculpan con ella y por fin le dan su libertad condicional. Pasado esto, Ana se despide de Jean y sale para encontrarse con su madre, dándose cuenta de que ya todo terminó. Tiempo después, Ana se encuentra en un conservatorio tocando el violonchelo, dejando maravillado a todo el mundo con su increíble talento. Y así es como termina la película.